La Argentina propone profundizar la integración con China a través del turismo. Una herramienta para el conocimiento y el descubrimiento mutuo, enfatizó el ministro de Turismo del país sudamericano, Gustavo Santos. En una entrevista exclusiva con Xinhua, el funcionario del presidente Mauricio Macri remarcó que China es el primer mercado turístico del planeta y Argentina tiene en el turismo una de sus principales fuerzas productivas. No hay forma de que dos culturas que son bien distintas se integren mejor que a partir del turismo. El turismo es conocimiento, el turismo es descubrimiento, el turismo es una forma de tolerar, es una forma de aceptar la diversidad. En definitiva es una profunda herramienta para la paz y el entendimiento humano. Una cultura milenaria como la China, en un país que es casi otro continente como la Argentina. Somos dos grandes países en lugares extremos, pero que tenemos para descubrirnos ambos de una manera extraordinaria. Para la Argentina, el desarrollo del turismo es generar empleo. Los turistas chinos van a ayudar enormemente a tener un país más grande, a construir un país mejor y sobre todo la integración mutua cada vez en mayor escala. Argentina tiene todos los climas, Argentina tiene todos los paisajes, diversas culturas, una naturaleza exuberante, pero también una cultura extraordinaria. Desde el tango, el fútbol, el vino y tantos otros alternativos de esta gran ciudad europea que es Buenos Aires, hasta los hielos continentales, la Antártida con sus pingüinos, o la puna, la puna jujeña norteña, o las cataratas del Iguazú, que son una de las siete maravillas naturales del planeta. Y están aquí, en la Argentina, para que nuestros amigos chinos vengan a conocerlas. Para facilitar la llegada de visitantes chinos, unos 30 mil en 2015, Argentina facilitó en julio pasado los visados para que todos aquellos turistas chinos que ya tengan visa de los Estados Unidos o de la comunidad europea puedan ingresar al país con un mero trámite a través de Internet. Con esto se busca facilitar el viaje al turista chino que piensa en términos de región y de experiencia sudamericana, con vistas a tres o cuatro países, lo cual es normal en un viaje tan lejano y con estadía promedio de 21 días. Santos recordó que China se ha convertido en el principal emisor de turistas. 120 millones de turistas salieron en 2015, según datos de la Organización Mundial de Turismo. Argentina en Sudamérica representa un atractivo demasiado importante para China debido a la diversa riqueza natural que tiene. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.